¡Suscríbete al canal! Estamos en un torneo Entré al torneo del tío Cox Y le tengo que mandar el replay Bueno, ¿qué voy a hacer? Entro a mi perfil Ahí está Profile O a cualquiera Me voy a Replace Y supongamos que esta fue la última reta Que yo me eché En donde dice View Replay Voy a dar clic derecho Copiar enlace Ahí está Copio el enlace Me voy con el tío Cox Le digo, tío Cox Ya jugué contra el Tepi69 Le gané 10 a 0 al manco Y aquí está el replay Clic derecho, pegar Ahí está muchachos Vamos a abrirlo para que usted vea Que ese es el replay ¿Ya vieron? Así de sencillo es esto Yo soy Tepi69 Ojalá y me sigas para Conseguir más Tips Como estos Ya vieron Lo sencillo Que es Nos vemos Hasta pronto Deja tu like por favor Minutito y medio Tan sencillo Como eso Hasta pronto muchachos Buenas noches Buenas noches